La verdad que fue un partido muy duro, me parece que fue más parejo en el primer tiempo que en el segundo. En el segundo tal vez tuvimos un poco mala pelota, pero no pudimos llegar al gol. Y bueno, media complicada la cancha también, estaba un poco barrosa. Y bueno, la verdad que después en los penales, gracias a Dios nos fue bien como nos está yendo en la Copa por penales. ¿Qué significa para ustedes, para el grupo de triunfo después de una semana complicada por lo que sucedió en el Bicentenario? Sí, sí, era una semana complicada por lo del domingo, nos va a quedar un poco de incertidumbre a ver qué pasa. Pero bueno, sabíamos que era un partido importante, que era una final, que el que ganaba seguía y el que no se iba a las casas. Así que bueno, muy contento porque me parece que éramos merecedores del triunfo. ¿Estaba definido el último penal, patea vos o la agarraste? No, no, sí, 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 porque le tenemos que dar la lista al árbitro y me preguntó el chaqueño si quería patear el quinto y le dije que sí, que lo pateaba yo. Así que bueno, salió todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue el uno por uno? ¿Cómo fuiste eligiendo los palos? Bueno, más que nada con el tema de Luca pensé que me iba a volver a patear en el mismo lugar, pero bueno, cambió. Y después, no te voy a decir mi secreto porque están escuchando a todo el mundo, pero bueno, me tenía fe en el último. Yo lo conozco a Nico, el chico que robó penales, es muy amigo mío, así que bueno, casualidades. Yo siempre digo que los penales son suerte, así que bueno, contento, muy, muy, muy contento. Si no lo tenés que definir, ¿por qué lo ganó Policial? Porque lo buscó, porque intentó y porque, bueno, tenemos una cuota de suerte en los penales que nos viene favoreciendo el año pasado. Y bueno, esperemos que siga con nosotros. ¿Se viene un clásico? Sí, importante, importante. Se viene un clásico, veremos. Primero tenemos que viajar a San Juan el domingo. Tenemos una semanita larga que nos hace falta. Y bueno, después veremos qué pasa con el clásico, veremos dónde se juega y esas cosas. Vamos a ver qué pasa. Por último, ¿le dolió la situación de no jugar en el Bicentenario? Qué sé yo, me parece que hace rato que lo quieren sacar a Policial de Bicentenario y me parece que justo fue de la gota que arribó al Sol Bas. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque nosotros hacemos las cosas bien, nosotros ganamos el partido. Después verá quién tiene que manejar esa situación. Nosotros hoy ganamos, se nos complicó, pero ganamos y eso es importante para nosotros. Nada más.